Hice un acabado falso de la madera aquí. Por lo tanto, no es madera real, solo un acabado falso. Esta es una lindamente apodada bodega de vinos. Es un artista, así que le encanta crear algo que sea único y llamativo, y eso me encanta de él. Hola, soy Crystal López y yo soy Eric López. Vengan y miren nuestro autobús. Está bien, bienvenido al interior de Lola. Aquí está nuestra cocina. Tenemos encimeras de bloque de carnicero y un fregadero de granja y optamos por un poco de almacenamiento superior porque nos encanta poder ver el exterior cuando estamos lavando platos o preparando comida, las hermosas vistas, las montañas, los caballos y, a veces, el estacionamiento, pero me encanta tener las ventanas en alto donde no tenemos que agacharnos para mirar. Y la razón por la que nuestra cocina tiene tanto espacio es porque en realidad está integrada en uno de dos de nuestras correderas. En este autobús pusimos dos correderas que nos dan cuatro pies adicionales de espacio de ancho, por lo que ayuda enormemente con el espacio. Nos encanta el fregadero de la casa de campo. Es bonito y grande. Tener algo como esto es realmente útil porque podemos, ya sabes, lavar frutas o verduras por dentro. Podemos, ya sabes, usarlo como tendedero. También tenemos otra rejilla de secado que podríamos poner en el mostrador, pero terminamos usando solo esta. Esta es nuestra estufa de propano. Tiene cuatro quemadores, dos pequeños y dos grandes. Tenemos este protector contra salpicaduras de acero inoxidable al lado que es increíble y fácil de limpiar y tiene suficiente espacio a su alrededor. Ha funcionado muy bien. Tenemos esto, ya sabes, el horno adentro que nosotros, ya sabes, también es un área de almacenamiento. Volviendo a la cocina, tenemos el tamaño de nuestro apartamento. La nevera es eléctrica. Tiene mucho espacio. De hecho, comenzamos con un refrigerador más grande pensando, Dios mío, bueno, sabes que vamos a necesitar mucho espacio para la comida y nuestro autobús y era un refrigerador de acero inoxidable de doble puerta y entramos aquí y terminamos comprando esto en cambio y ha sido suficiente porque estábamos olvidando que cuando estás de viaje hay mucho más tiempo para comprar alimentos frescos y cocinar frescos. Y así estábamos, no necesitábamos tanto espacio. Decidimos elevarlo, tener esta pequeña área de almacenamiento en la parte inferior para que las cosas estuvieran más a la altura de los ojos. Dos quejas que hemos escuchado de nuestros amigos que viven a tiempo completo ya sea en vehículos recreativos o autobuses, es tener que encontrar una lavandería y no tener una bañera. Entonces, cuando hicimos nuestro diseño, eso es, ya sabes, decidimos resolver ambas cosas antes de que surgiera ese problema para nosotros. Por eso tenemos estos y por eso están aquí. Conseguimos una muy buena oferta en estos enormes, ya sabes, juegos de lavadora y secadora completamente no prácticos, pero decidimos que, ya sabes, si esto más adelante, si esto no funciona para nosotros, podemos sacarlos y comprar una unidad más pequeña, pero la vamos a construir desde el principio. Realmente no usamos la secadora con energía solar. Podemos usar la lavadora con nuestro tanque de 100 galones. Pero nuevamente, ya sabes, cuando llega el momento de lavar la ropa, buscamos algunas conexiones porque esa es la forma más eficiente de usarlas y, nuevamente, son una gran área de almacenamiento. Así que en mi negocio tengo una empresa de pintura. Así que pintamos mucho, nuevas construcciones, gente que vive en las casas, repintar y todo eso, remodelaciones y cosas por el estilo. Así que me encanta el hecho de vivir en diminuto porque obviamente minimizas todo lo que tienes en la casa y me gustaba que todo fuera lo menos posible. Entonces, hay más espacio y comencé a mirar contenedores y contenedores y contenedores y uno pequeño grande y puedes poner uno pegado al otro y poner un montón de ellos. Entonces, de todos modos, toda mi investigación ahí está. Es solo un bus pop y luego estoy como esperando un minuto si obtengo un contenedor de envío se quedará donde sea que se quede, ya no puedes moverlo porque tienes que tener la plataforma y todos los pasos, pero un autobús es puedes simplemente llevarlo a cualquier lugar al que quiera ir y, dado que nos encanta viajar, ¿por qué no? ¿Por qué no tener el mismo estilo, la misma idea del contenedor en el autobús y podremos viajar? Cuando hablamos de la vida en autobús siempre les decimos la gente trata de alquilar uno si, puedes alquilar una autocaravana y tomarlo durante un fin de semana. No tiene que ser un mes completo. Sabrás en un día si te animas porque cuando vas al parque tienes que conectarlo y sacar esto, sacar esto otro. Si tiene un deslizador, también tienes que abrirlo y luego cocinar y ya sabes todo eso. Entonces, una vez que tienes la idea, sabes que estás listo para algo así. Sabrás las partes que te gustan y las partes que no te gustan. Entonces, si está interesado en construir su propio autobús y tiene la capacidad de diseñarlo usted mismo, lo sabrá. Sí, realmente me encantó esta parte. Vamos a mantener esto. Tira esa parte y cámbiala. Haz esto otro, experimentalo, alquila algunos, alquila algunos o, ya sabes, camina entre los autobuses de las personas, casas pequeñas o cualquier hogar. Sí, y tener una idea de ello. También descubrirás si te gusta estar en un parque o si quieres ser un nómada y hacer bundokín. Descubrirás de inmediato cuál te gustaría hacer. En el lado opuesto a la cocina está el espacio de la sala de estar, el sofá. Este es un tres en uno. Así que es un sofá, es una cama y también tiene almacenamiento completo a lo largo de todo el sofá. Lo que me encanta de este sofá en particular es que cuando lo conviertes de un sofá a una cama, el almacenamiento no se toca, por lo que no tienes que mover las cosas. Encajó perfectamente en el deslizador que era perfecto para nosotros. Es tan cómodo. Nos encanta poder tener un verdadero sofá de casa. Y podemos sacar la mesa que está guardada debajo del sofá y todavía tener mucho espacio para caminar. Me encanta este sofá. A mi esposo le gusta hacer todo diferente a los demás y le gusta hacer cosas que nunca antes había visto hacer. Así que esa fue la razón principal de tener los deslizantes. Y luego, obviamente, los beneficios adicionales son simplemente tener más espacio. Fueron mucho trabajo, mucho trabajo y no era mi favorito en ese momento, pero mi historia favorita es que mi esposo dijo, sabes, realmente no sé si este autobús va a hundirse como una lata cuando corte agujeros enormes a los costados y dije genial, ¿cómo vas a resolver eso antes de hacerlo? Y me dijo que no, solo lo haré a ver qué pasa. Así que afortunadamente todo salió bien, pero ese fue un día divertido. Esto es lindamente apodado la bodega de vinos. En realidad es solo un área de almacenamiento. Entonces, en realidad, hemos elevado el piso de este autobús y tenemos nuestro tanque de agua dulce de 100 galones y nuestro tanque de aguas grises de 100 galones a cada lado. No quería tener espacio desperdiciado en el autobús. Por eso creamos esta área de almacenamiento. Y luego estábamos a punto de ir a un espectáculo de casas pequeñas y Eric tuvo la idea, nuevamente idea de artista, de poner esta pieza de acrílico y luego puso la tira de luces LED, el cambio de color y ya sabes, lo arregló todo. No había vino y en ese momento alguien entró y dijo, oh, Dios mío, tienes una bodega, entonces dije, no, sí, sí, la tenemos, y así es como obtuvo su apodo. Así que ahora simplemente lo escenificamos. Los autobuses urbanos tienen dos entradas y nos encanta eso, esa es otra razón por la que nos encantan los autobuses urbanos. Y así, en la parte de atrás, en realidad, en ambas, reemplazamos las puertas del autobús con una puerta de casa. Ayudan con el sonido, ayudan con el aislamiento y hacen que se vea muy hogareño. Así que volvamos a la parte trasera del autobús. Así que si entras por la segunda entrada y giras a la izquierda, estas son nuestras literas y las hicimos más largas. Así que miden siete pies de largo porque queríamos llevar a un par de parejas con nosotros o, ya sabes, para otros amigos con nosotros en el autobús. En el lado opuesto de las literas está una de las características más comentadas de nuestro autobús. Es la bañera de jardín de gran tamaño que usamos principalmente como ducha. Pero nuevamente, queríamos tener la capacidad de tomar un baño cuando lo necesitáramos o cuando quisiéramos. Lo bueno de esta tina es que está hecha de madera que en realidad quitamos de las ventanas de nuestras casas después del paso del huracán Irma. Los recursos eran súper escasos. Es otra historia, pero nosotros, la única madera que pudimos encontrar cuando se acercaba el huracán, era este hermoso edificio, y era muy caro y el precio se había disparado, pero estaba entre eso y no proteger nuestra casa. Así que protegimos nuestra casa y luego, cuando quitamos la madera de las ventanas, pensamos que algún día haríamos algo realmente genial con esta madera. Y luego, mientras construíamos el autobús, era obvio lo que finalmente podríamos hacer con ella y aquí está. Y esta parte trasera inclinada está en realidad justo contra la rueda y luego la hicimos lo suficientemente larga como para que cuando me recuesto sobre la espalda inclinada, mis piernas podrían estar sin doblarse y así es como determinamos el tamaño. Soy terapeuta ocupacional que trabaja con niños y adultos. Hago turnos en la clínica, pero hago mucha teleterapia, lo que obviamente puedo hacer desde la carretera, lo cual es increíble. La función es muy importante para nosotros. No solo la belleza, especialmente como terapeuta ocupacional, toda nuestra forma de ver el mundo. ¿Es funcional? ¿Alguien es capaz de realizar las actividades de su vida diaria que son significativas para esa persona? ¿Son capaces de realizar fácilmente esas actividades? Y su espacio vital es una gran parte de eso. Es mucho más que simplemente ser, ya sabes, bonita en Instagram o algo así. Tiene que funcionar. Tiene un flujo. Nadie quiere mover siete cosas para llegar a esa cosa que usas todos los días y luego tienes que volver a poner las siete cosas. Así que estuvo muy bien pensado y cambiamos muchas cosas en el proceso de diseño para. Ya sabes, para sentir realmente el espacio y entraríamos y pensaríamos en cómo teníamos las cosas diseñadas y luego, ya sabes, fingiría que voy a fingir que cocino una comida y ya sabes, cómo es, ya sabes, agacharse aquí, alcanzar aquí, o tienes que ir a otra habitación del autobús para conseguir algo que necesitas en ese espacio. Así que pensar en dónde se almacenan las cosas, cómo se almacenan las cosas, el nivel en el que se almacenan y no solo para cocinar, sino para todo, para bañarse, para dormir, para conducir, para pasar el rato. Todo está bien pensado porque la función es realmente importante. Así que estamos en la zona de baño donde tenemos nuestro WC. Este es un inodoro para vehículos recreativos y separamos el área del inodoro de la ducha. Entonces, si ella está en la ducha, yo puedo usar el baño, así que no queremos poner dos en uno. El único problema que descubrimos más tarde es el tanque de este inodoro porque solo tenía un poco de espacio allí, así que solo tenemos 18 galones allí. Así que tiene su propio galón y nos da, digamos, no más de dos semanas para saber que el inodoro está lleno. Y luego inventé este indicador allí mismo y nos dice cuándo está lleno, lo que es malo, obviamente. Como soy un entusiasta de los autos, hay muchas cosas aquí de autos como el indicador, por ejemplo, y sí, es una característica genial cuando la gente viene como, oh, mira, los camiones cisterna, entonces tengo que explicarles de qué se trata. La energía solar que tenemos en este momento solo tenemos baterías AGM, son solo 4 baterías 8000 inversor pero no es lo suficientemente potente para hacer funcionar nuestros dos mini splits inductos. Así que ese es el siguiente paso que vamos a hacer, solo conseguir baterías un poco más grandes, paneles más grandes y estaremos listos. Pero sí tenemos tres cosas. Tengo la energía solar, tengo energía de la costa y luego tengo un generador. El generador es un respaldo para cuando nos encontramos con este problema. Puedo hacer funcionar esa K con el generador. Obviamente, no me gusta el ruido, así que no lo enciendo, pero ese es el siguiente paso, obtener un sistema de energía solar más grande. Muy bien, salimos. Y Lola. Porque soy una entusiasta de los autos y me encantan los hot rods, esa fue mi idea. Encontré una imagen, era un hot rod, los autos de madera y tenían el aspecto de madera en el exterior con las paredes blancas, el rojo y las ruedas con clavos y todo eso. Así que eso es en lo que se convirtió. Yo acabé la madera aquí de manera que no es madera real, solo un acabado falso. Las ruedas blancas no son reales. Solo gasté 10 dólares en comprar una pintura pequeña y agradable, pintura de goma y simplemente las pinté. Y de vez en cuando tengo que pintarlas. Y luego aquí, obviamente, estos son los deslizamientos, sobresalen y luego continúo la línea en el deslizamiento. Entonces, cuando está dentro, no parece que tenga un deslizamiento. En este lado del autobús tenemos la energía corta y luego aquí tengo el conector GFI justo cuando llueve y solo, ya sabes, abre el interruptor y en caso de que tengamos agua y esta es mi energía de costa para 50 amperios, 30 amp, lo que sea. En esta sección tenemos una plataforma de mantenimiento aquí arriba y al otro lado tengo la escalera en el costado del autobús para que pueda subir allí y luego, ya sabes, mira esos paneles solares si algo les pasó los paneles solares. Convertimos autobuses en casas diminutas y también en negocios, ya sabes, furgonetas móviles de peluquería, canina o salones de peluquería, camiones de comida, tiendas, tiendas temporales. Realmente todo eso es lo que el negocio Estudio Express hace. El sitio web es StudioExpress.art y StudioExpress.art en las redes sociales también. Y donde publicamos algunos de nuestros viajes más personales es López Around the World en la mayoría de las redes sociales para agradecerles por mirar, realmente esperamos encontrarte en el camino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.